Llegaron hace muchos años acá a México para regalarnos con su talento y aquí están, ¡un aplauso por favor! ¡Ay, qué les pues! Sin más que vean nada más esta sonrisa muchachos, Francisco, Charlie, ¡bienvenidos! ¿Y cómo está eso que forman este grupo aquí en México, esa coincidencia en el sentir? Sí, bueno, fue hace como dos años, la verdad se dio, nos conocimos por las casualidades de la vida y empezamos con el proyecto y la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Ya tenemos el primer sencillo a la venta en iTunes, que se llama Hoy Estoy Aquí, para la venta en toda Latinoamérica y ya el disco va a estar listo dentro de muy poquito, también para la venta en su formato físico y digital. Además, un material en el cual ustedes tuvieron que ver en toda la ejecución, ¿verdad? Desde la concepción hasta el último momento. Sí, nosotros compusimos, bueno, está todo coproducido por Francisco y por mí y todos los instrumentos los tocamos nosotros también. Y por supuesto, cuidado del proceso de masterización, todos, grandes músicos, ¿cómo no? Pero para qué hablo, nos regalamos.